Bueno, en este nuevo año que nos toca a todos vivir, un año completamente como todos son complejos, pues con gran alegría y esperanza hemos presentado también en el segundo año este calvario para todos los habitantes del Pinto y para todos los que quieran acercarse. Es una muestra de lo que el Evangelio genera, que es cultura, y es también plasmar de una manera bella una historia, la historia de la pasión de Jesucristo, que en nuestras tierras españolas genera tanta cultura, genera tanta devoción, genera también espectáculos que son dignos de ver. Nosotros hemos compuesto este calvario, este año, que tiene unos 25 metros cuadrados. Ha sido el grupo de Belenismo, la asociación de Belenistas Pauperasiensis, de esta pared de San Francisco Javier, la que ofrece este calvario. Tiene aproximadamente unos 600 figuras, y estas figuras van darrando todos los acontecimientos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, desde la entrada a Jerusalén, esta cierta parte de allí, pues hasta propiamente la resurrección y la ascensión del Señor. Pero no solamente hemos querido plasmar estos acontecimientos que son la vivencia de la Semana Santa, por eso este calvario estará expuesto desde el 1 de abril hasta el 1 de junio, sino también hemos querido recoger distintas parábolas, distintos anuncios de Jesucristo, del reino de Dios, ese reino de justicia, ese reino de paz que todos queremos para nuestro mundo. Y por eso están, pues, narradas la palabra del sembrador, la palabra del tesoro escondido, también están las palabras de la misericordia, el abrazo del hijo pródigo a su padre. Y con ello también queremos expresar, pues, la necesidad de poner nuestras vidas los unos con los otros y de caminar juntos y de servirnos, ayudarnos a una causa mayor, que no solamente es esa causa del Evangelio, sino que es la causa de un mundo más fraterno, de un mundo más humano, tal y como las parábolas que Jesús pronuncia en su mensaje evangélico nos anuncian.